Continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en Liga Villamariense de Fútbol. Con estos resultados, se están jugando los cuartos de final, partido de vuelta. El Atlético de Ticino venció 4 a 0 al Esportivo Playosa. Alem de Villanueva cayó derrotado por la visita de Universitario de Villamaría por 1 a 0. Argentino de Villamaría venció 1 a 0 arriba a Dabia de Arroyo Cabrán. Y luego Hipólito Yrigoyen y Ricardo Gutiérrez de las palestinas fue suspendido a los 25 minutos de la primera etapa por falta de garantías. En el momento de la suspensión, el equipo de Tío Pugge vencía 1 a 0, por lo que reto confirmarse la fecha de reanudación para conocer el cuadro de semifinales. Por otro lado, el último domingo dio comienzo la segunda fase de la Copa de Plata en Cancha de Colón de Arroyo Cabrán. San Lorenzo de las Playas goleó 5 a 0 a Unión Arroyo Algodón. Mientras que Unión Central le ganó 2 a 1 a 9 de julio de pasco. En Plaza Ocampo, River Plate le ganó 2 a 0 al Esportivo Los Zorros. También en Plaza Ocampo se diputó el Clásico entre Unión Social y el Deportivo Silvio Pélico. En un entretenido encuentro, los canarios vencieron por 4 a 3 con goles de Javier Margaría, Federico Ibáñez, Valentino Moreno y Alfio Demarchi. Para Unión Social convirtieron Diego Molina, Depenal Nicolás Massini y Agustín Fernández.